bienvenido nuevamente a mi canal licenciado de inmigración hoy te mostraré cómo completar la versión más reciente del formulario y 751 petición de residencia parte 2 lo guiaré paso a paso recuerden de suscribirse dar me gusta y comentar a continuo abajo a continuación también activa la capa de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos vídeos si les ha completado mejor el formulario debe ver el vídeo completo en el parte 1 yo comencé a llenar este formulario vamos a proceder en explicarle lo que sigue del formulario ya ojo ya yo llené el formulario yo lo le estoy explicando cómo llenarlo por pregunta la pregunta son ahora estamos en la parte 3 en lo básico de la petición entonces acá la pregunta es sobre como youtube la risa de esa condicional de que forma fue si fue por un esposo por el esposo de tu madre o padre su escogería absorción eso es si su gracia condicional fue envasado a matrimonio o matrimonio de tus padres de un ciudadano o de un residente y no es posible llenar junto el formulario donde debería escoger estas causas parte 4 información sobre el ciudadano estadounidense o su conyuge residente permanente legal se supone que la persona que lo ayudó en el migrante al inmigrante a obtener la residencia condicional del estado suyo idealmente la dirección será la misma del inmigrante eso ya acá pero aquí es otra vez como tuvo que relación fue sólo un poner esposo de acá pondrá su nombre completo su fecha de nacimiento sólo se quiere decir si es aplicado que tiene una residencia nombre de residencia que está en su residencia permanente en la tarjeta la green card en la dirección física donde recibe entonces en parte 5 información sobre sus hijos si tienen hijos deberán llenar esta parte nombre completo de su hijo o hija fecha de nacimiento residencia permanente número si es aplicable si su hijo o hija vive con usted si su hijo o hija aplica con usted sí o no voy a poner que sí aquí fecha a mí aquí va la dirección del 3 y del niño si tienen más hijos adicionales debería llenar esta parte a continuación aquí le da la opción de seguir llenando en parte 6 adaptaciones para personas con discapacidad y o impedimentos si solicita una adaptación en su entrevista debido a una discapacidad como necesidad de traer un intrépete de lenguaje de señas explícalo acá si no aplica esta opción le expone que no si debería llenar la pregunta a continuación en parte 7 declaración de peticionario información de contacto en esta opción le explica si usted entiende o puede leer inglés si o no acá le pone que si se usa un intrépete su intrépete llenaría esta parte y la parte 9 y la parte acá si ha usado preparador entonces la información de usted el peticionario de la petición como teléfono móvil, número del día por ese número de casa, correo electrónico acá no le va a permitir usar la computadora para escribir su nombre eso no tiene que usar en tinta negra eso es sólo aplicable como el proceso de appointment de la aplicación su firma debe ser con tinta negra es una certificación que debe proveer copia de documento que ha sometido exactamente no puede ser alterado original los documentos puede ser porque se los reenviarían y aquí la sería la fecha del donde cuando usted firmó en parte 8 es sobre su esposo o esposa debe hacer lo mismo si lee inglés o entiende inglés le da su opción si es un intrépete le daría también su opción si tiene el número de teléfono del día como un teléfono de casa lo pondría acá si tiene un número de móvil lo llenaría acá y el correo electrónico igual como usted hizo su parte así va a ser su esposo o esposo escriba su nombre en nombre molden aquí en tinta negra esta es la certificación estema la firma debe ser tinta negra fecha cuando firmó si no completa esta petición puede ser que lee de negra le puede negar esta petición parte 9 intérprete si uso intérprete entérprete llenaría esta parte como les expliqué anteriormente si uso un preparador en la parte 10 del preparador debe llenar esto y debe firmar ya no hay más nada para llenar este formulario si le voy a recordar que la tarifa de esta aplicación 680 y está 595 de la tasa de presentación y también su tarifa biométrica recuerden de proporcionar evidencia conjunto con este formulario certificación del significado del nacimiento de los hijos contrato de rendimiento o hipoteca registro financiero que muestre la propiedad conjunta de los activos responsabilidad conjunta de pasivos cualquier otro documento que considera que es relevante que esta vez es su matrimonio no se celebró como invadir la ley de inmigración de estados sonidos fotografía de pareja casados juntos declaraciones juradas recuerden de suscribirse a mi canal darme gusta y comentar abajo cualquier pregunta que requiera respuesta también puede comentarlo abajo también activen la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos y estén atentos para nuevos videos recuerden que este formulario tiene previamente más partes o deberías ver los videos para poder tener un mejor entendimiento y que tenga un bendecido día